Soy Julieta, soy diseñadora de modas. Me gusta crear diseños vivos, alegres, diseñando en algo que les guste. Antes era un poco como, no sé si soy buena, no sé si lo podré hacer, pero con los datos y la información que aprendí de cienciología me dio el impulso, las ganas de seguir adelante y yendo hacia mi meta y ser yo misma. Soy Julieta, soy diseñadora y soy cienciadora. ¡Gracias!